Archie y toda su banda de amigos están de regreso. Bienvenidos a Marco de Cine. Hoy te daré mi review sin spoiler de la serie Rebel Day, cuarta temporada. ¡Comencemos! Comienza esta crítica diciéndote que en esta temporada todos los personajes tienen su tiempo justo y necesario para lucirse. Más allá de que algunos personajes tengan algunas tramas un poco predecibles, hay otros sin embargo que tienen algunas historias algo originales y con más energía. Sin embargo, tiene dos grandes excepciones que hacen esta serie que tenga mucha más fuerza. Primero tenemos a Archie que tiene una historia de un apoyo comunitario que sinceramente sí que funciona, te entretiene. Y luego tenemos una de las protagonistas que acá fasciné viendo la actuar y sobre todo esa historia me encantó, es de Cheryl. Esta historia que ella tiene es increíble y sobre todo tiene mucha energía. Algo que falla en esta producción es el tiempo, ya que lamentablemente con el afán de hacerla más larga le ponen muchas situaciones de relleno. Y si te hablo de la narración, pues definitivamente se siente una división literal. Los primeros capítulos, casi hasta la mitad, la narración es un poco densa y desordenada sobre todo, porque yo estaba viendo una escena y luego pasa inmediatamente a otra escena que no tiene una combinación y se siente algo que no tiene algo importante para lo que se nos va contando. Así es que esto no gusta. En cambio, ya desde la mitad en adelante hacia el final, por ejemplo, todas las cosas mejoran en cuanto a la calidad. Y allí sí, literalmente, hasta las historias secundarias que no tenían tanta energía suben la calidad y se vuelve una temporada realmente entretenida. ¿Y qué te puedo decir del final? Sinceramente, tiene un buen cierre y te deja con uno con ese gustito de querer ver más, de esperar una nueva temporada y eso me agradó. Tiene mucho potencial también en cuanto a juntar a los personajes. Por ejemplo, en la temporada 3 veíamos varias historias buenas, pero sin embargo se los veía algo independientes. Acá, por ejemplo, se los vuelve a unir y eso funciona. Sinceramente, desde la mitad, esta serie para mí me tuvo siempre viendo atento a todo lo que pasaba. Cada personaje tenía algo interesante para ofrecer. Si me preguntas cuál fue el mejor capítulo para mí, sin ninguna duda, el primer capítulo, ya que tiene una carga emocional increíble, unas líneas de Archie que son fascinantes y todo está vinculado, por ejemplo, con el padre de Archie en esta ficción, ya que sabemos que lamentablemente en la vida real murió este actor. Así es que se le hace un buen homenaje que te llega al corazón y después en adelante hay varias cosas que están vinculadas a ese personaje que fueron para mí muy, pero muy acertadas. Josh Heck siempre es un personaje icónico en esta serie y él tiene a cargo un caso que sinceramente hizo un giro que la verdad no me lo vi venir. Ese giro sí me encantó y uno cuando lo ve dice ¡Wow! Esto es fascinante! Y es como que la serie llega a retomar cosas de la primera temporada y eso agrada porque exprime lo mejor que tenía. Rebel Day cuarta temporada es una serie que se siente dividida en dos. La primera parte es un poco lenta y algunas cosas muy predecibles. Sin embargo, desde la mitad hacia el final retoma la energía y corrige los errores. Así es que esto la hace entretenida y hace que valga la pena verla. Pero recuerda que esta es solo mi opinión y en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes. Así es que anímate a dejar la tuya en los comentarios. Gracias por acompañarme en Marco de Cine. ¡Goodbye! ¡Gracias!